7 de septiembre de 2022, un mes de petro en la residencia y ya tocó salir corriendo del país por culpa de las amenazas. Amenazas que gente de la Fiscalía y de la Dijín me han dicho que tome en serio. Bueno, me voy, pero no desaparezco. En cuatro años volveré, pienso ser candidato al Congreso para luchar por este país. No puede ser que terroristas nos quiten el país y no peligrosos. ¿Y quién es David Guitis y por qué tuvo que salir del país? David Guitis es un amigo de esta casa, de La Hora de la Verdad. Nosotros hemos compartido con él diferentes espacios. Él es el creador de la Bodigueta TV, columnista de RCN, quien, recordemos, en algún momento, lamentablemente, fue atacado por el entonces candidato Gustavo Petro cuando decía que en RCN estaban contratando, tenían contratados columnistas neonazis. Después de eso, vieron una serie de ataques contra David Guitis de todas partes, ataques en su contra, amenazas de muerte que hacen imposible su estadía en Colombia y, pues, lamentablemente, ayer comunicaba al país que se iba del país, que se iba de Colombia y lo hace con este mensaje que es muy disiente y lamentable de que una voz que no está de acuerdo con el gobierno del presidente Petro tenga que irse del país por temor a su integridad. Escuchemos. 7 de septiembre de 2022, un mes de Petro en la presidencia y ya tocó salir corriendo del país por culpa de las amenazas. Las amenazas que gente de la Fiscalía y de la Dijín me han dicho que tome en serio. Bueno, me voy, pero no desaparezco. En cuatro años volveré, pienso ser candidato al Congreso para luchar por este país. No puede ser que terroristas nos quiten el país y no peleemos. El mensaje de David Guitis saliendo, en ese momento está montado en un avión rumbo a otro país para salvaguardar su vida ante las amenazas que ha venido a recibir. Muy bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.